Incidentada sesión ordinaria de la Junta Municipal del Distrito de Capitán Miranda, dicho cuerpo legislativo trató la ampliación presupuestaria solicitada por el actual intendente municipal para la construcción de un palacete municipal cuyo monto superarían los 2.000 millones de guaraníes. Lamentable, en los pocos concejales, en complicidad con el intendente Basilio Gura, acompañado también por el presidente de la Junta, Zahid Nogome, han decidido mil millones. Invertir en un palacete que no le va a servir absolutamente para nadie. ¡Sin vergüenza! ¡Sin vergüenza! ¡Sin vergüenza! ¡Sin vergüenza! La decisión popular absolutamente, Fernando, se prestaron a un juego sucio, pero bueno, ahí están las autoridades que tenemos. ¡No! ¡Pobre! ¡Miojo! ¡Así se defiende! ¡Así se defiende! ¡Más nacido! ¡Más nacido! ¡Más nacido! ¡Los funcionarios fueron! ¡Un funcionario fue! ¿Un funcionario fue? ¡Sí! ¡Alguien de la municipalidad! ¡Un funcionario fue el que tiró! ¡Mierda! 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 ¡ En lo que corresponde nomás estamos, y eso hay que valorar. Si es que hubo algunos gases, es porque también nosotros nos hemos obligado a usar un chiquitito, pero no fue grande, no fue grande. ¿Pero se utilizó gas? Eso es lo que manifiesta la gente, a mí no me cuesta porque te ve, como digo, yo estaba viendo la forma de calmar la situación. Comisario, ¿cómo le vio al intendente? Le tuvimos que sacar con la patrullera, para que no sufra algunas lesiones, no como el comisario. La ampliación presupuestaria fue aprobada luego de un largo debate por los concejales y esto causó la indignación de los manifestantes que trataron de impedir que el jefe comunal consiga el objetivo a los que ellos califican como una supuesta sobrefacturación.